Uno simple, doble. Una semana punta cana, dos. Ah, vacaciones doble. Con Banco Ganadero, gana doble. Por cada 500 bolivianos en tu cuenta, tienes la posibilidad de duplicar tu saldo y ganar doble. Sí, ganar doble. ¿Qué esperas para ganar doble? Caja de ahorro gana doble del Banco Ganadero. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFIL.